Noticias, les comentamos que se realizó la firma para la ejecución del proyecto de potabilización de agua del lago de Ilopango. Actualmente se implementa la fase de diseño para luego construir la batería de pozos y planta de saneamiento. El acuerdo forma parte de la cooperación económica y tecnológica no reembolsable pactada para la donación de cuatro obras de infraestructura por parte del gobierno de China hacia El Salvador. Con este acuerdo vamos a agilizar el proyecto de asistencia de la potabilización del lago de Ilopango en El Salvador en donde vamos a perforar ocho pozos profundos, después esta agua va a pasar a una potabilizadora a través de líneas de conducción, bombeos, donde va a llegar a siete municipios del Gran San Salvador por municipios que sí han sufrido la escasez de la...